¿Sonó bien? ¡Sí! Solo 20 años después No en un día, güey ¡Diez! En el siguiente tema Necesito su ayuda Tres palabras So-called friends ¿Estamos? ¿En el coro? ¡Gracias! ¡Gracias! So-called friends You-called friends When you're in the sun to be Daniel and Elizabeth Your friends will come around And follow your heels down I don't see that I don't see that I don't know if you think I hope those were away from these chains They were so funny So-called fudging Ian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video